Y nos vamos a Francia Saldremos desde casa con dirección a Francia y tras unas cuantas horas llegaremos a la localidad de Ghané, muy cerca de Montpellier Haremos una ruta de 11 días por los departamentos de Languedo, Guxillo y Midi-Pirénet Empezaremos por Pesenas, luego Béziers, Narbon, a continuación Cascason y Toulouse Luego iremos a Moissac, Montauva, nos meteremos por el Valle de la de Rion para ver por los monitos como Pene, Santornet de Nobleval, Gros-sur-Cel y Albi Luego iremos a Castres, atravesaremos el Parque Regional Natural de Aupé-Pirénet para llegar finalmente hasta Montpellier y acabaré Estén en cambio a Montpellier ¿Tienes este viaje? ¿Ale me acompañas? Sí, claro, pues sí De la nueva sogra, de la senyora Emilia Lo he preparado, coca, agua, platanos, incluso hasta café, ¿eh? Es buenísimo, yo, yo, yo... En esta me encantas ¡Ah, vale! ¡Ay, yo te he llevado la cara y todo! Sí, vale! Pues ahora me voy a marchar a travesar, ¿no? Vale ¡Ay, coño! Ya verás Te puedo caer Te matarás Vale, pues... En el primer viaje ¿Qué? 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 El primer viaje Y esos dos... ¡Vale, pero te se pasaba por ahí, ¿no? ¡Gracias! Yo soy la mayor, pero sí que es de casa. Ha posado muchas cosas en el mantequillano. Ha sacado las de ciclar. Está mixta buena. ¿Sí? Pues vale. ¡Qué buena pinta! En general, son buenas, son las niñas, ¿eh? Yo hace la paella, nosotros lo vamos a comer. ¿Socarrada bien? ¡Socarrada sí que el té! Para haceros plesir a vosotros, simplemente. ¡Socarrada! Porque para mí no me agrae. Bueno, pero te la miqueta. En todas estuvo muy bien, ¿de acuerdo? Lluvia de rosas y se han detenido. ¡Aquí de amor!